Por eso me quieren llevar, por eso por ningún delito, por una papaya verde que picó mi pajarito. Mentira, yo nunca le hice nada, ya traía la buquerita. Crece, crece, zapatito, crece como vas creciendo. Yo pensé que era su nombrecito, como me venían diciendo. Lástima de pajarito, ya te vas a estar creciendo. Lástima de pajarito, ya te vas a ir. Lástima de pajarito, ya te vas a ir. Lástima de pajarito, ya te vas a comprar. Lástima de pajarito. Lástima de pajarito. ¡cićada de oxígeno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!